El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, lectura del santo evangelio, según San Marcos. Aquel día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. El Señor, dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, no te importa que perezcamos. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, porque tenéis miedo, aún no tenéis fe. Se llenaron de miedo, y se decían unos a otros, pero ¿quién es éste? Hasta el viento y el mar lo obedece, palabra del Señor.